Por sus oscuras actuaciones, Hernán Cadavid instauró nueva denuncia al Ministro de Salud Guillermo Jaramillo. El representante de la Cámara solicitó que se abra una investigación contra el Ministro de Salud e indicó que no está en condiciones para promover la reforma a la salud. El representante de la Cámara, Hernán Cadavid, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia en contra del actual Ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo. La denuncia se basa en las presuntas actuaciones oscuras de Jaramillo mientras ejercía como gerente de campaña del Pacto al Congreso de la República. El representante Cadavid expresó sus preocupaciones sobre la idoneidad de Jaramillo para ocupar el cargo del Ministro de Salud y su participación en la promoción de una controvertida reforma a la salud en el Congreso. La denuncia fue dada a conocer por Hernán Cadavid a través de su cuenta en la red social X. En su publicación Cadavid escribió, He denunciado ante la Fiscalía de Colombia al hoy Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por sus oscuras actuaciones como gerente de la campaña del Pacto al Congreso de la República. No están condiciones de ir al Congreso a promover la destructiva reforma a la salud. Seguiré. La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia y asignó la investigación a la Fiscalía Primera Delegada. La denuncia se centra en la presunta violación del artículo 396-A de la Ley 599 del año 2000 que aborda el financiamiento de campañas electorales con fuentes prohibidas. La denuncia instaurada por Hernán Cadavid pone en entredicho la integridad y la legalidad de la campaña del Pacto al Congreso de la República, en la que Guillermo Alfonso Jaramillo habría tenido un papel preponderante como gerente. La Ley 599 de 2000 que rige el Código Penal en Colombia establece disposiciones claras sobre el financiamiento de campañas electorales. El artículo 396-A de esta ley se centra en el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas. Esto implica que cualquier persona que contribuya a una campaña electoral con recursos de origen ilícito o prohibido podría estar incurriendo en un delito según la legislación colombiana. La Fiscalía General de la Nación tendrá la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existen pruebas suficientes que respalden las acusaciones presentadas por Hernán Cadavid. El proceso incluirá la recopilación de testimonios, documentos y cualquier otra evidencia relevante para esclarecer los hechos. A medida que la investigación avance, se espera que se aclaren los hechos y se determine si existen fundamentos sólidos para respaldar las acusaciones de Cadavid. El proceso legal que se avecina será fundamental para mantener la confianza en el sistema político colombiano en el gobierno Petro y garantizar que los funcionarios públicos cumplan con las normas y regulaciones establecidas.